Bueno, tenemos alguna llamada telefónica, a ver... Aló, buenas noches. ¿La escucho? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, la escucho. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Sí, amigo. Quería contar una anécdota. Cuéntame. Esto es de una laguna que encanta a los personas solteros, ¿verdad? Sí, sí. Esto es en jurisdicción de Marías, en un pueblo llamado Tantacoto. Cuéntame, ¿qué pasó? No sé si ustedes conocen, por la altura de Novia Rondos, que viajaba por el camino de Herradura. Claro, claro. Sí, sí. Más o menos sabemos estar por rondos, ¿no? Por la parte de la altura de la sierra de Huánuco. Ahí hay una laguna, es una laguna inmenso. Y ahí yo tenía un primo que vivía cerca de esa laguna. Ya. Y ahí a un primo le había encantado, ¿no? La sirena. Y un día me invita para ir a pescar, ahí hay bastante trucha. Entonces él se encomienda la sirena y me dice, primo, ¿qué cantidad de pescado quieres? Y me dice, no, pero primo, ¿qué vamos a alcanzar? Y yo, pues, no, yo te doy lo que tú me pides, ¿cuántos quieres? Ya vamos a sacar una cantidad. Entonces él le entraba nomás y la laguna, o sea, por sí agarraba trucha. Y de ahí, este, hasta ese entonces no me voy a contar nada. De ahí nos vamos a Yarovilca, a una fiesta. Y ahí preocupado me cuenta, pues, ¿sabes qué primo? A mí me gusta una paisana de acá de Yarovilca, pero yo estoy encantado por la sirena. Y yo no puedo tener enamorada, me dice. ¿Ah, sí? No, primo, pero es normal que yo no creo en eso. No, primo, no me crees, pero es verdad. Y entonces, en tanto de eso, le digo, pues, ya normal, como cualquier joven, tenemos ahí, este, amigos, ¿no? Hacemos una fiesta. Claro. Y mi primo, asustado, pero no, primo, yo voy a morir porque yo ya estaba con una chica así normal, carnal. Entonces, les diré, no me he dicho que yo no tengo que estar con nadie. ¿Ah, sí? Y de verdad, mi primo falleció. ¿Se murió tu primo? Mi primo falleció y ahí recién yo analicé y creía, pues, de ahí le conté a su hermano todo. Y me dijo, no, sí, ahí hay sirena, capaz de verdad, la encantada de mi hijo. Dino, ¿bajo qué circunstancias murió tu primo? O sea, ¿qué le encontraron? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Fue un accidente? ¿Un shock? No, falleció así nomás. Llegamos a donde vive, en la laguna, cerca de su choza, a 15 días habrá estado normal. Y de ahí, así por así falleció, él dice que estaba mal, decía que estaba mal de estómago y murió así nomás. ¿Y a los cuántos años falleció tu primo, amigo? ¿Cuántos años? Él tenía a los 17 años, ya, pero a los 17 años falleció también. ¿Y cómo se llamaba tu primo? Cuéntanos, por favor, queremos un poco para... Mi primo se llama Juan Huerta Castillo. ¿Hace cuánto tiempo sucedió este hecho, amigo? Cuéntanos, por favor. Claro, es un hecho real, ¿no? Es de zona de Tantacoto. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? ¿Hace cuánto tiempo? Este estamos hablando ya, que en Pito ya pasó ya como algo de 12 años. Eso es la laguna de Tantacoto, ¿no? ¿Estaba ubicado en Navián Rondos, si no me equivoco? No, es claro, se va por ahí, por el camino de Navián Rondos, en una altura, en un caminario, ocho horas a pie. Te pregunto, ¿tú crees en las sirenas? Disculpe. ¿Tú crees en las sirenas, a raíz de este tema que ha pasado? A raíz de eso yo creo, ¿no? Porque sacando los análisis y todos los hipótesis que ahí había, pues se llegué a creer diciendo. Y la gente, ¿qué decía? La gente, ¿qué dice del lugar? ¿Qué cuentan sobre este caso? Dicen, ¿no? Que, claro, el joven tal falleció porque seguro la sirena ha encantado, como razón él pescaba, ¿no? O sea, era considerado un buen pescador por los lugareños, pero no era así, seguramente estaba encantado con la sirena, por eso le daban la trucha, ¿no? Lo que él pedía. Bueno, interesante, interesante. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Por favor, discúlpame. Gracias. Emerson Gómez Guzmán. Muchas gracias por tu historia. Sí, amigo, chao, gracias. Tú, gracias, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra historia? No sé. Qué interesante. Interesante. O sea, dejar de que la vida, por haber tenido un contacto con la sirena, esa sirena enamorada del hombre, del muchacho, le pidió, por favor, que no tenga otra enamorada en la tierra. Bueno, según lo que ustedes han visto en el reportaje, también igual de Panamericana, este muchacho, fueron siete segundos y para él fueron siete días. Siete días. Gracias.